Juan, por favor, ¿con estos datos podemos calcular la altura de la torre? Por supuesto, pero claro, hay que dominar la función tangente de un ángulo. Tenemos un triángulo rectángulo y para este ángulo se cumple que tangente de 30 es igual. Cateto opuesto al ángulo dividido entre cateto adyacente al ángulo y partido de 20. Tangente de 30 es raíz de 3 partido de 3. Raíz de 3 partido de 3. Despejándola ahí, 20 por raíz de 3 partido de 3 igual a y unidades metro. Ya está.